Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las garras del amor Perdido, sin luz, sin decisión, perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin poder ¡Suscríbete! Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez de paso No juego más de tus caprichos Y ahora solo me has dejado Y ahora solo me has dejado Perdido Perdido, sin luz, sin luz, sin decisión, perdido Perdido, sin luz, 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 sin luz Fui correspondido Y ahora estoy perdido Dulce poder Pensando en ella Desesperado De bar en bar De trago en trago Quiero tenerla Aquí a mi lado No sé qué hacer Muy alocado El amor que le profeso Siempre irá conmigo No soy de las que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final En todos mis caminos Y si se trata De amar Prefiero estar contigo Música Sin rumbo fijo Voy caminando De pueblo en pueblo De lado a lado Sé que la gente Ha comentado Que por su culpa Ya estoy cambiado Pero no me importa Pero no me importa Nada Si estoy convencido Que la alejaron de mí Ella no lo ha elegido El que no sabe El que no sabe De amor Nunca ha comprendido Sin comprenderá jamás A un hombre entristecido El amor que le profeso Siempre irá conmigo Siempre irá conmigo No soy de las que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final En todos mis caminos Y si se trata De amar Prefiero estar contigo Música Dulce poder Cuando dijiste Que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón En mil pedazos Acabaste con la vida De este hombre Que no hace otra cosa Más que amarte Cuando escuché Lo que dijiste En ese instante Mi corazón Quiso dejar de latir Me quedé nudo Ni siquiera Pude hablarte Después de todo Que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser Que tú Me hayas dejado De amar? ¿Cómo puede ser Si yo Te di mi vida Y mi corazón? ¿Cómo puede ser Que tú Me hayas dejado De amar? ¿Cómo puede ser Si yo? Si yo Te di mi vida Y mi corazón? Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora Y ahora Tu amor Lo perdí ¿Cómo puede ser Lo perdí? ¿Cómo puede ser ? Yoscar Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Yo te amé Espero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora Tu amor lo perdí Lo perdí Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llamas Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Él es para mí Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida Ay, mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llamas Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Dulce poder No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda puedes volar Yo te presto mis alas Con las que un día yo hablé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Yo quise encontrarme en mí Y yo quise soñar Yo solo pensando en mí Se murió la ilusión Se murió la ilusión Lincha y yo quise soñar Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Y yo no hay culpa Y yo no hay culpa Y yo no hay culpa Siento que no hay culpa Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con alma hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me darán Los recuerdos tu voz Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás Te pierda más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas Por Dios No te detengas Qué difícil es tener A medio tiempo Un amor De locura y pasión Viver juntos tú y yo En el amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Vivir juntos tú y yo En el amanecer Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Un minuto Un minuto se vuelve Una espera Sin pensar que cien años Un siglo Y pensar que la noche Apareceré Te amaré con la prisa Y el tiempo Mi amor Te amaré con la prisa Y el tiempo Te daré Mi completa alegría Sin pensar que A esta noche Te diría Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Que oscarcerán El bravo de la mar Haciéndote el amor Haciéndote el amor Qué difícil es tener A medio tiempo Un amor De locura y pasión Viver juntos tú y yo Al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viver juntos tú y yo Al amanecer Amándote Amándote Haciéndote el amor Amándote Amándote Haciéndote el amor Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto se vuelve Y me espera Sin pensar que Cien años Es un siglo Sin pensar que Sin pensar que La noche aparece Te amaré con la prisa Y el tiempo Mi amor Te amaré con la prisa Y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que Sin pensar que Ya este No llego de ti Amándote Haciéndote Haciéndote el amor Amándote Amándote Haciéndote 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 El corazón, Dios cansará Con razón llora el alma mía Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Entregado a una inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme una explicación Es por eso que yo no tengo potencia Ahogado en un llanto de dolor Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía Y yo Yo te doy mi consentimiento Para que olvides esa ingrata mujer Que me ha dejado tan solito Llevándose todo mi querer Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis veneno de su adiós Sangra por mis veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis veneno de su adiós Llora alma mía, una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis veneno de su adiós Llora alma mía, llora alma mía Y Oscar Sarandi Y yo A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto, dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero Dulce poder Tengo el alma pura No guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro entre la virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volviendo en mi corazón Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero? A veces quisiera renunciar A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Dulce poder Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo Jamás la he vuelto a ver Jamás la he vuelto a ver La quise con el alma La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelvas Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin que el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre ha sido parte de tu amor Perdóname 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 Siento muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te pido No me castigues con tu olvido No me castigues con tu olvido Dulce de ella Y yo Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la grisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forjé tu angustia Y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti Fui solo mi infeliz Compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos Fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Siento muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Cierto muy cierto Cierto muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Cierto muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido Y yo Y yo Y yo Y Oscar Casi loco me siento de amor Y no se donde iré a parar Este fuego que traigo Por dentro Por esa mujer Que me hace esperar Hace mucho Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Y acariciame Mima Me besa Pero donde quiero No puedo llegar Y acariciame Mima Me besa Pero donde quiero No puedo llegar Yo no sé Yo no sé lo que tiene Esa hembra Que me castiga Que me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue Mi lindo día Yo no sé lo que tiene Esa hembra Que me castiga Que me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue Mi lindo día Y yo Música 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 Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Y acariciame misma, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Y acariciame misma, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tiene siempre Me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hacienda que llegue mi lindo día De tenerla en mis brazos ardientes Y contar nuestros cuerpos con lo que a pasión Y vivir un mundo diferente Y tener con su mano lo que sueño yo Yo no sé lo que tiene siempre Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene siempre Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene siempre Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Eres bravo Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Va soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Ya por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Yo escarzarán Y yo A través del tiempo He venido Escuchando Que hablan Del amor Dicen que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo Me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones Porque no me amas pa' mí Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan Te quiero Dulce poder Tengo el alma pura No guardo rencores En mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero Solo por amor Y aunque uní mil veces Juro ante la Virgen Que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan Te quiero No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño Dulce poder No te pienso detener Si te vas a marcar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda puedes volar Yo te presto a mis alas Con las de un día yoble En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí Existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Hice encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube Que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quieren reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Con la ilusión Lucha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Y yo Yo estar cerrante Siento que voy a sufrir, es normal que el dolor Se apodere de sí, y lo lleve con alma hasta el fin No sé si podré olvidar, si fuiste lo mejor Que en mi vida existió, a quien yo más amaba En la distancia estarán, los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán, a vivir en mis sueños sin ti Y en las noches vendrán, los recuerdos tu voz Si te voy a extrañar, pero no te detengo Los dos perdemos y este es el final Pero quizás te pierda más que yo Porque yo sé que un día volveré a amar Pero a ti quien te amará más que yo No te detengas, sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya herida No te detengas, no Sigue tu vida mi amor Mientras yo pienso que fue mi error No te detengas, oh Dios No te detengas, oh Dios No te detengas, oh Dios Dulce poder Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo, y yo, y yo Y usted es grande Jamás la he vuelto a ver Jamás la he vuelto a ver Hablado mal Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Soñaba que ella fuera Por siempre tiene Por eso es que ando triste porque perdí su amor Quisiera que volviera a darme su calor Y sus besos de menta que endulzaron mi piel Y todas sus caricias me hacían enloquecer Tres veces no es bastante, la pasión es muy corta Tres veces no me bastan, ay quiero más de su boca Otra vez quiero amarla, aunque de amor me muera La espero cada noche, soñaré con que vuelva El corazón, Dios canzará Con razón lloré el alma mía Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Entregado a una inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme una explicación Es por eso que lloro de impotencia Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía, llora alma mía Yo te doy mi consentimiento Para que olvides esa ingrata mujer Para que olvides esa ingrata mujer Que me ha dejado tan solito Y me ha dejado tan solito Llevándose todo mi querer Llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Lloro alma mía, una gota de dolor Lloro alma mía, lloro alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Lloro alma mía Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste, que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo, sin que el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida, me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos, sobre mis propios errores Y descubrí al final, que solo creo en ti y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos, siempre has sido parte de mi vida Perdóname Perdóname Siento muy cierto, por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te pido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto, por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Siento muy cierto, por mi has sufrido No te va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la grisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forjé tu angustia Y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti Fui solo bien feliz Compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos Fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Siento muy cierto, por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido No me castigues con tu olvido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto, por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Siento muy cierto, por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido Y yo Yo Oscar Casi loco me siento de amor Y no se donde iré a parar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer que me hace esperar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer que me hace esperar Hace mucho me dijo que si Y me demuestra un amor de verdad Me acariciame misma me besa Pero donde quiero no puedo llegar Me acariciame misma me besa Pero donde quiero no puedo llegar Yo no se lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no se lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Y yo 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 Hace mucho me dijo que si Y yo Y me demuestra un amor de verdad Me acariciame misma me besa Pero donde quiero no puedo llegar Me acaricia, me misma, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día De temerla en mis brazos ardientes Y contar nuestros cuerpos con loca pasión Y vivir un mundo diferente Y tener consumado lo que sueño yo Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra